¿Y qué harán? ¿Irán a la gala? Sí, me invitan, pero ni qué hablar, me encanta. A mí me encanta la gente, además. En cualquier circunstancia, con esta historia o con otras. ¿Y Fito? ¿Se ve usted en Los Ángeles? No tengo ni idea de lo que es la vida de un productor de cine ni de un actor. ¿Qué le puedo decir? Hola, ¿cómo te va? Qué bueno. Te felicito, muy bueno. ¿Pero no se ve la ceremonia en la gala de los Oscars? ¿Te aporta mucho eso? No sé si a usted le aporta. Hasta si me invitan, capaz que voy. Mi mujer mata por ir. Pero no es lo que yo disfruto. Nosotros, qué bueno, acá estamos. Yo también, yo soy sobreviviente. La película la hizo otro. Pero como que no me pertenece. Pero ahí yo estoy con Fito. ¿A mí qué me puede aportar un productor de cine, un actor? Son mundos demasiado diferentes. ¿No te interesa hablar con gente interesante? No, no. Estuve en Londres hablando con gente interesante y todo lo demás. Pero de ahí a que me digas, me encantaría, digo... Yo estuve en Venecia, fue el momento más emocionante que tuve este año. Una cosa impresionante. Lástima realmente que pierda todas esas oportunidades. Más de diez minutos la gente mirándonos para arriba, aplaudiendo. Es una emoción, una riqueza, una cosa. Por supuesto que somos distintos. Se quiero mucho, pero no somos iguales. Muy distintos en muchas cosas, sí.